hola bienvenidos una vez más a mi canal buenos señores hoy es viernes y que tocan los viernes nuestro vídeo de bueno bonito y barato en el día de hoy yo les vengo a traer un truco súper súper sencillo que por cierto me lo enseño mi mamá es un truco para cuando estamos en la cocina cuando estamos picando ajo cebolla o todos esos condimentos que le echamos a la comida y quedan bastante buenos y siempre nos quedan las manos oliendo a ajo a cebolla que por mucho que uno se bañe se lave las manos se ponga crema mi amor si uno es tan fuerte tan penetrante que se queda ahí incluso el olor del cloro o lejía aquí lo llaman lejía y cloro para mí prácticamente lo mismo pero bueno que también se nos queden las manos yo les tengo el truco la solución perfecta porque porque lo tenemos aquí en nuestra dispensa en nuestra cocina de hecho también lo usamos con el ajo y con la cebolla para sazonar nuestras comidas y no es nada más y nada menos que la sal si la sal yo aquí tengo de la sal finita pero también tengo de la gruesa y por lo general yo siempre me voy por el lado de la sal gruesa para que nosotros agarramos la sal como ya bien dije agarramos y nos vamos al lavamanos o ahí mismo en la cocina y nos las vamos las manos con la sal como si la sal fuera el jabón el gel que usamos para limpiarnos las manos usted agarra se esparza su sal por toda la mano se la lava muy muy bien hacerse muy muy bien la sal por las manos que de hecho de paso se está haciendo una pequeña exfoliación y luego obviamente en agua con agua fría esto te puede durar un minuto 30 segundos en hacerlo porque tampoco es que hay que pasarse mucho tiempo haciendo este procedimiento usted se lava las manos con agua fría y usted automáticamente se puede oler las manos y va a ver que no le huele a nada porque no no huele ni siquiera a la sal simplemente la mano no le huele a nada entonces yo aparte de ahí ahí si voy me lavo las manos con agua con jabón con gel ya mi lavamanos normal y de ahí me paso una cremita me pongo una cremita de manos para porque aparte que me acabo de exfoliar la piel también está lo que estoy utilizando y la sal para la piel es muy buena que digamos en ese aspecto y así es simple usted tiene sus manos libres de cualquier olor del ajo de la cebolla o de lo que sea y bueno aparte de eso porque esto es un común dos por uno tiene sus manos exfoliadas y suavecitas y díganme ustedes si esto no es un tip bueno bonito y barato así que nada manitas arriba si les gustó el vídeo si tienen un comentario me lo dejan debajo si han usado este truco si lo conocían si no lo conocían si tienen otro también me lo dicen porque si tienen otro que realmente funciona pues miren también lo ponemos aquí en el canal y seguir ampliando nuestros conocimientos en la recuerde que en la campanita que está al lado del botón de suscribirse dele click obviamente para seguir recibiendo todas las notificaciones cada vez que haya vídeo nuevo en el canal y en el botoncito rojo que está debajo también dele click y suscríbase y usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao